Twitch reducirá en determinados países el coste de suscripción a un canal. Y es que el 17 de mayo, el día de mi cumple, nos despertábamos con la siguiente noticia. Estamos desplegando uno de los cambios más importantes en la historia de Twitch. El precio de una suscripción en muchos países será reducido, empezando por México y Turquía. ¿Queréis saber más? Quedaos en este vídeo. Hoy os preguntábamos a través de Twitter qué opinabais al respecto de esta idea. Y es bastante interesante ver las respuestas porque nos sirven para detallar cada uno de los puntos más importantes de esta nueva medida. ¿Cuál es vuestra opinión de esto? Vamos a ver. Mr. Troopy, por ejemplo, nos dice Lo veo perfecto para viewers que sean de Latinoamérica, que es donde me afecta. Para el streamer habría que verlo. De momento, a mi forma de ver, los grandes ganarán más y los pequeños ganarán menos. Si no aumenta la visibilidad, no podemos conseguir más subs. Y si las subs cuestan menos... Y efectivamente, como dice Mr. Troopy, para usuarios de Latinoamérica es una noticia maravillosa. Él comenta que además le afecta principalmente porque seguramente su público mayoritario sea latinoamericano y podrá obtener así más suscripciones. Podemos acceder a la lista de países afectados y tenemos un montón de muchísimos continentes y me llama especialmente la atención encontrarme España en Europa. Con respecto a esto, en Twitch, en su FAQ, dicen que sí, que los ingresos del streamer variarán en función de la procedencia de las suscripciones, siendo las primeras México y Turquía que se beneficiarán de esta reducción. Vamos, que de México y Turquía vas a ganar menos dinero, pero habrá que ver cómo afecta esto también a aquellos que tengan suscripciones a través de Play Store, que, como sabéis, el servicio, según cuenta Twitch, les cuesta dinero y nos cobran dos euros más, siendo la suscripción prácticamente siete euros. Si se reduce, seguramente esos dos dólares también se mantendrán o también se reducirán. Desde Twitch nos comentan que esto es un proyecto a un año, durante el cual asumirán el 100% de los gastos acaecidos en los tres primeros meses. Y a partir de aquí se dará pistoletazo de salida a una transición que, como decimos, durará un año y durante el cual cada tres meses se irá reduciendo un 25% de los ingresos hasta ajustarse a lo que se busca. Aunque no todo el mundo tendrá acceso a esta reducción progresiva, aquí en Twitch nos comentan cuáles son las bases y tendremos que transmitir al menos el 85% de nuestras horas de referencia en vivo en un mes. Es decir, mantenernos activos, básicamente, como estamos haciéndolo habitualmente. Igualmente, aquí también tenemos una tabla donde no se especifica lo que hemos comentado antes. Cada tres meses se reducirá un 25% del valor de las suscripciones hasta ajustarse a lo que se busca. Y también la manera de calcular cuántas horas tenemos que streamear al mes. Yenea nos comenta, tarde o temprano tendrá repercusión directa en la percepción de los streamers. Si se ajusta el precio en base al IPC de cada país, la remuneración por sub también se verá afectada. Y añado, me parece una medida más que justa, ya que pone al alcance de todos la posibilidad de suscribirse y apoyar a sus streamers. Y efectivamente, es una medida justa para todos, que además ofrece la posibilidad a aquellos usuarios que siempre quisieron apoyar a su creador de contenido y nunca pudieron tenerlo mucho más fácil. Y es que puede darse el caso no solo de que se suscriba más usuarios, al ser los precios más baratos, sino que ese viewer que ya estaba suscrito puede ver interesante o atractivo subir su tier dentro de las suscripciones. Sin embargo, me temo que la gente más pilluela tirará de VPN para beneficiarse de esto y suscribirse por menos de lo que le corresponde. Aunque Twitch permita actualmente acceder a su plataforma desde ciertos servicios de VPN, esto está empezando a cambiar. El usuario Delta nos dice, nuevo récord de subs incoming. ¡Ojo, cuidado! En Twitch comentan que ya hicieron pruebas internas en Brasil y los usuarios vieron incrementados sus suscripciones y sus ganancias en un 100%, es decir, el doble. Aunque bueno, hablar de un estudio sin aportar fuentes, bueno, en fin, tenemos que creerles. Tampoco olvidemos que el número de suscriptores, sobre todo en canales pequeños, es muy importante para desbloquear emoticonos y esto es independiente de su tier, de lo que puedas cobrar, etc. Siempre que hablemos de canales pequeños. Y es que estos pueden ser los que más sufran en esta transición. Porque aquellos canales que tienen una media de entre 50 a 100 suscripciones fijas, un número de viewers también fijo, Estos canales en los que todo el mundo que podría estar suscrito ya está suscrito y llegan apurando a los 100 dólares mensuales para poder cobrar, quizás este cambio sí que les repercuta un poco en sus ingresos mensuales. Imagínate los pequeños creadores de contenidos que hasta ahora se mantenían con un mínimo de 100 dólares mensuales, llegando a los 100 dólares, ¿ya no van a poder llegar? Esto es algo que ya ocurre en YouTube con la publicidad, donde a una persona de Latinoamérica se le puede impresionar un anuncio que ha invertido menos dinero en la plataforma y por ende el youtuber ganará menos de su visita en comparación con países como Estados Unidos. Aunque la diferencia es que en Twitch somos nosotros los que pagamos por ver esa publicidad. Y es que esta medida viene a democratizar el precio invertido en la plataforma por parte de los usuarios que siempre han querido apoyar a su creador de contenido favorito y ahora podrán hacerlo independientemente de su situación económica. Si os ha gustado este vídeo no dudéis en dejarme un buen like, suscribíos para más y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Y que os voy a decir que no sepáis ya que os suscribáis si os gusta lo que veis, le deis like al vídeo y también no perdáis la oportunidad de seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como en el reciente TikTok. En este canal tendréis vídeos de todo tipo.